¿Qué es la pandemia? Supone crearse enemigos, porque parece que no estamos dispuestos a escuchar ni respetar lo que el otro piensa, como si tuviéramos por narices que pertenecer a un bando, el de los buenos o los malos, el de los que saben o los que no saben, el de los listos o los tontos, los guapos, los feos, los rojos, los azules. Hombre, tengo la impresión que nuestro mayor mal es no saber salir de nosotros mismos, simplemente, para escuchar sin juzgar, sin condenar. Somos miles de millones en el planeta, cada uno con su parecer, con su particularidad. Detesto toda guerra, porque me horroriza la violencia, porque sé bien que sólo trae más dolor y odio. Odio, la enfermedad que lleva al hombre a enfrentarse consigo mismo. Y aquí, en las propias redes, las redes sociales, sólo veo bandos, bandos en disputa por la verdad, como si pudiera pertenecer a alguien. La verdad es tan subjetiva, como personas andan por el mundo. Pero nada, aquí seguimos, peleando entre nosotros. ¿Por qué has pensado esto? ¿Por qué has dicho lo otro? ¿Por qué esto no es así? ¿Por qué esto es de otra forma? Es tal el ruido, que no me extraña que haya guerras, y no me extraña que haya peleas, que haya amores distorsionados. En fin.